Bienvenidos a ArturoBuga.com El día de hoy voy a hablarles sobre una aplicación que estuve utilizando casi todo el final del 2017 y definitivamente voy a estar utilizando todo en 2018 ¡Vamos a darle un vistazo! La aplicación de la cual quiero hablar el día de hoy se llama Station Está disponible para Windows y Mac y básicamente es un centro de comando para todas las web apps que utilizamos día a día Por web apps me refiero a cosas como Facebook Messenger, como Gmail, como Trello con herramientas o aplicaciones que residen en la web El asunto es que un navegador web no está hecho para este tipo de web apps y a veces es todo un desastre tratar de buscar las aplicaciones que usamos al diario tratar de abrir Gmail, Trello, abrir Facebook Messenger todos los días como pestañas Station al centralizar todo esto bajo una aplicación lo hace mucho más cómodo lo hace mucho más ordenado y desde que empecé a utilizarla me siento mucho más productivo Cabe señalar también que Station administra el consumo de recursos de estas web apps así que si no la utilizamos cierto tiempo esta se va a cerrar para así ahorrarnos el consumo de RAM Vamos a ver cómo funciona Station como les comentaba está disponible para Windows y para Mac todavía no hay versiones móviles lamentablemente pero aquí está la interfaz principal como pueden ver es una pantalla bastante grande y lo que he hecho aquí es a cargar de una vez la serie de aplicaciones que podemos instalar son 300 aplicaciones separadas por diferentes categorías como finanzas, administración y back office blogging y content creation donde van a encontrar por supuesto a WordPress Squarespace, a Medium también y bajo colaboración y comunicación tenemos todas las herramientas conocidas como Discord, Dropbox Paper acá está Facebook Messenger, Google Calendar, Gmail, Google Inbox, Simple Note para crear notas también tenemos a Evernote en la lista lo más probable es que la herramienta que utilizan a diario se encuentra aquí tenemos a Fidley, a Pocket por si les gusta leer contenido yo ya tengo cargado por ejemplo aquí mi cuenta de Gmail como pueden ver aquí podría agregar otra cuenta adicional de Gmail desde este panel de acá por si quiero tener más de una, puedo tener 3, 4 cargadas directamente en Station tengo a Google Drive, tengo a Google Calendar, Facebook Messenger, Airtable lo que me gusta de Station es que todas centralizan las notificaciones así que si reciben un email, si reciben un mensaje de Facebook Messenger si reciben un update de Airtable o Trello automáticamente todas van a aparecer en un centro de control unificado para poder revisarlas de inmediato para agregar cualquiera simplemente la buscamos o la seleccionamos en la lista vamos a agregar Pocket por ejemplo esperamos a que cargue Pocket que es la versión web pongo mis datos de ingreso y automáticamente ya tengo a Pocket aquí como una de las herramientas dentro de Station espero que les haya gustado el video del día de hoy no se olviden de dejar comentarios si tienen alguna duda de darle like o pulgarles arriba al video activar la campanita para recibir notificaciones cuando haya un video nuevo y este mes, este mes de enero voy a estar tratando de hacer los videos los 5 días de la semana de lunes a viernes así que necesito su ayuda déjenme comentarios con tips, con recomendaciones que les gustaría ver en el blog con unboxings, con reviews de lo que quieren ver porque definitivamente me voy a quedar sin contenido así que colaboren por favor déjenme tweets, déjenme comentarios mándenme mensajes por Facebook por donde sea de ideas que pueden o quieren ver en este canal así que ya nos estamos viendo el día lunes no se olviden de darle like nuevamente y bueno, chao no se olviden de darle like no se olviden de darle like